Bueno, amigas, en nuestro programa, y al igual que en sus casas, siempre se habla de belleza. Y hoy, Deciré, Lauri, viene a hablarnos sobre una actividad que se va a estar llevando a cabo en Plaza de las Américas. Esto va a ser el 6 de septiembre, a punto de ser fecha, a partir de las 6 de la tarde, completamente gratis. Pero para darnos más información, recibimos a Deciré, Lauri. Deciré, encantada de tenerla en casa. Gracias, Daymary, siempre tan linda, tan bella. Gracias por tenerme aquí. Gracias. El trabajo que me cuesta, tú sabes. No parece, no parece. Mira, se trata de que es el Fashion Night Out, ¿verdad? Sí, este es un evento que se celebra simultáneamente en las capitales de la moda del mundo. Y pues la iniciativa surge para incentivar la venta, ¿verdad? De promover la venta en una época donde la gente no compra mucho. Pero Plaza de las Américas se une a esta iniciativa desde el año pasado. Tuvimos la primera edición el año pasado, que fue todo un éxito. Y este año regresa nuevamente el 6 de septiembre el Fashion Night Out. A las 6 de la tarde. Y es espectacular porque es la oportunidad para todo el mundo. Disfrutar de la moda. Si estás en Plaza de las Américas, vas a poder participar de las actividades de Fashion Night Out. Y así es que Plaza de las Américas se involucra en esta actividad. Sí, así es que ellos deciden involucrarse porque obviamente con tantas tiendas de moda que hay en plaza, pues había que hacerlo. Y muchas tiendas tienen eventos especiales para sus clientes. E incluso todas las personas que compren en plaza ese día van a tener la oportunidad de ganar una plaza gift card valorada en mil dólares. Así que tremendo shopping spree van a poder tener. Y además va a estar este Rami. Rami Cashu. Él fue uno de los finalistas de Project Runway, que todos los amantes de la moda saben sobre este programa. Él va a hacer el gran cierre de la noche, pero como pre-show también vamos a tener a tres diseñadores puertorriqueños. Va a estar Eliera Obrecht, que ustedes lo conocen de aquí, de día a día. También el diseñador Ángel Guzmán y Diana Vaz, que son tres talentos jóvenes espectaculares que van a formar parte de la apertura, seguido de Rami Cashu. Y el público va a tener la oportunidad de ver este show. Va a ser en el tercer nivel a las nueve de la noche. Van a haber 30 boletos que se van a estar sorteando durante esa semana de plazarela para que puedan asistir a la actividad porque tenemos un cupo limitado. Pero las vitrinas van a permitir que el público que quiera verlo pueda verlo desde afuera. Así que eso va a ser el show de Rami. Pero desde las seis de la tarde, en el atro central, van a haber vitrinas con maniquíes vivientes de diseñadores top de Puerto Rico, desfiles de las tiendas exclusivas de plaza. Y bueno, mucha celebración de la moda, que es algo que yo sé que nos apasiona a nosotros los puertorriqueños. Ay, que sí, que... Entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que tú estás bien involucrada porque eres la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico. Y es que hoy se presenta a las siete de la noche por aquí, por Telemundo, tu canal. La gala de premios, gala premios Miss Universe Puerto Rico 2013. Yo te diría que es uno de los programas más importantes antes de la noche final, que es el 29 de agosto por aquí por Telemundo. Todo el mundo está con esa expectativa. Este programa es bien importante porque aquí ya se comienzan a definir las favoritas. Se llama gala de premios porque van a haber unos premios especiales que se otorgan esta noche durante la transmisión del programa. El mejor cabello, la mejor pasarela, la mejor figura, el rostro más bello. O sea, estamos dividiendo, ¿verdad?, todas esas características que hacen a una Miss bella y se van a dividir esos premios entre las candidatas. Vamos a ver quiénes escogen los jurados, que son unos jurados especiales para esos premios. Para eso no va a ser el mismo jurado de Miss Universe el 29. No define quién va a ser el cuadro de las 16 semifinalistas la noche del concurso, pero definitivamente le puede dar al público una idea de cuáles son las fuertes. Y bueno, están las 32 participantes que son hermosas. A la muchacha le da una oportunidad de, como quien dice, practicar un ensayo, ¿verdad?, en cámara y todo antes de pasar el 29 a lo que es el concurso como tal. Sí, así que... Así que esta noche no te lo pierdas la gala de premios de Miss Universe Puerto Rico 2013 a las 7 de la noche por aquí por Telemundo y la actividad de plaza. Y se me olvida que también va a estar Black Guayaba y Gocho como artistas invitados, conjunto a las candidatas, así que bien chévere. Y te recuerdo la fecha de la actividad de Plaza de las Américas, que es el 6 de septiembre. Gracias, Decide. Gracias a ti, Dalmé. Bueno, y ahora nosotros nos vamos con el chef y con Plinia, que ya está ahí en la cocina, Dios mío. Plin.